Hola, me llamo Weisal y estudio en el IES Alargar, en Almería. Hoy voy a explicar la siguiente imagen y el autor que la realizó. La siguiente imagen es un retrato. Es un retrato de un rey español, realizado por el autor Alfonso Cano. Ahora pasaré a explicar la imagen, o sea, el retrato. Este retrato es de un rey de España y está hecho de óleo sobre lienzo. El 165 por 125 centímetros. No expuesto realizado, para ser visto de abajo a arriba. Está pintado por varios artistas y también fue destinado a decorar la alcoba del rey, o la pieza de la furia del Alcázar de Madrid. Estaba distribuida en el dormitorio de las áreas de comedias, o el salón dorado del Alcázar. También se cree que Vicente Carducho hizo un modelo para el cual los cuadros de la serie se ajustan a él. Pero no se sabe nada de la existencia de los posibles repertorios genealógicos, que sirvan de una fuente única de inspiración. También, Harold W.T. consideró que se inspiró directamente, a través de grabado, en Carlos V, que realizó Rubens. Ahora voy a explicar el autor que realizó esta imagen famosa, que fue Alfonso Cano. Alfonso Cano fue nacido en Granada, en 1601 a 1667. Fue un artista español polifacético, que practicó tanto la pintura, la escultura, como la arquitectura. Su padre fue Miguel Cano. Fue maestro, carpintero y retablero. Este debió de enseñar a Alonso a dibujar con precisión y manejar los rudimentos de la arquitectura antes de la familia efectuara su traslado definitivo de Granada a Sevilla, en 1614. Aquí su aprendizaje con aprendizaje, el artista y teórico Francisco Pacheco, y pronto establó una amistad duradera con su condiscípulo Diego Velázquez. Sus obras fueron, al comienzo de su carrera, una mezcla entre el manierismo italiano y el barroco, al igual que Velázquez. Evolucionó del tenebrismo predominante en Sevilla, a estilos más coloristas, aunque con carácter propio. Puede decirse que, junto con Velázquez, su obra supone un punto de inflexión en la pintura española de su época, y también tuvo una tendencia. Esto ha sido todo. Espero que le guste y que haya aprendido algo sobre esta imagen. Gracias.